Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si te estás preparando por el TOEFL, has venido al lugar correcto, puesto que acá te daré acceso al curso de TOEFL más visto en toda la internet. Tenemos dos cursos de TOEFL. Uno es el curso en inglés para aquellos alumnos que ya están avanzados y otro es el curso en español-castellano para aquellos alumnos que recién están comenzando. Entonces sígueme durante todo el video para que aprendas más sobre estos grandes cursos. Suscríbete al canal para recibir toda la información sobre nuestros cursos. Entonces lo que voy a hacer en este video es darte una introducción general del TOEFL muy breve, muy rápida para que entiendas de qué se trata el examen. Es 100% recomendable que la veas para que entiendas bien de qué se trata el examen. Sin embargo, si estás apurado o apurada, vas a encontrar los links a los cursos de cada una de las secciones en la descripción. Pero igual te recomiendo que veas la introducción general. Igualmente, como hemos anunciado en el video, tienes acceso a nuestro PDF gratuito con 100 preguntas del TOEFL. Entonces los enlaces, los links, están en la descripción y están más que servidos con eso para que puedan iniciar una práctica óptima. Entonces comencemos con la introducción general del TOEFL explicando de qué se trata el examen y algunas características muy importantes. No te pierdas esta parte. Primero, existen tres tipos de TOEFL. El TOEFL IBT, el TOEFL ITP y el TOEFL Essentials. Lo más probable es que si tú quieres postular o aplicar a una universidad en el extranjero, te hayan pedido que tomes el TOEFL IBT, que es el cual nos vamos a estar refiriendo en este video. Pero igual, es importante que estés seguro de eso para que no te prepares en vano. Y lo que tienes que hacer es comunicarte con la universidad de la cual estás aplicando para saber qué examen te requieren. Pero lo más probable, que lo más probable, es que sea el TOEFL IBT. Dato número dos, el TOEFL puede ser tomado desde tu casa con el famoso Home Edition o también en un centro de examinación en la ciudad más importante o las ciudades más importantes del país donde vives. Dato número tres, el TOEFL tiene cuatro secciones y van en este orden. Reading, Listening, Speaking y Writing. A diferencia del otro gran examen de inglés, que es el IELTS, en el TOEFL nunca vas a entrar en contacto con otra persona. Quiere decir que nunca vas a conversar ni dialogar con el evaluador. Todo va a ser frente a la computadora. Punto aparte, si te estás preparando para el IELTS, estamos lanzando el curso completo de IELTS. Se cae en YouTube también. Y lo más importante para que recibas el curso es que te suscribas al canal y actives la campana de notificación para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Los puntajes del TOEFL van así. Cada sección individual te da hasta 30 puntos. Eso quiere decir que el puntaje global, total, máximo, es de 120, que sería un puntaje perfecto. Sin embargo, la interpretación de los puntajes van así. Aquellas personas que obtienen 95 o más tienen un dominio avanzado del idioma inglés. Aquellas personas que tienen entre 75 y 95 tienen un dominio regular intermedio del idioma inglés. Y aquellas personas que tienen menos de 75 demuestran un dominio ya sea básico o deficiente del idioma inglés. Algo muy importante es que antes de empezar tu preparación debes saber a qué puntaje estás apuntando. Y eso va a tener que ver con las universidades a las cuales estás aplicando, las cuales tienen distintos requisitos. Así que entra en contacto con la universidad que estás aplicando y pregúntales cuál es el puntaje mínimo para que puedas ser admitido. La duración del examen TOEFL es de 3 horas a 3 horas y 40 minutos. Esto puede variar porque el número de preguntas totales, también dependiendo de tu suerte, va a variar. Esto se debe a las secciones y las preguntas experimentales del examen. Ya hemos hablado sobre las preguntas experimentales. Y si nos sigues en nuestros canales de TikTok y de Instagram, sabrás a qué me refiero. El costo del examen actualizado del año 2023 es de 240 dólares. Y puedes reservar tu examen en la página de ets.com. Te dejamos el link en la descripción. Y último dato, el puntaje que recibas va a ser válido únicamente por dos años. Eso quiere decir que si has tomado el TOEFL hace más de dos años, ese puntaje ya no vale y tienes que tomar el TOEFL nuevamente. Ahora vamos a dar paso a la introducción de cada una de las secciones con su respectivo link para que vayas al curso completo de esa sección. Recuerda que existen dos cursos. Uno en inglés para aquellos alumnos avanzados y otro en castellano para los alumnos que recién comienzan. Yo te recomiendo que comiences con el inglés y te des una chance de ver si es que estás al nivel de poder llevar un curso en inglés. Pero si ves que no entiendes, entonces tienes los videos también en español. Pero antes un mensaje muy importante dirigido a todas aquellas personas que quieren tener un puntaje alto en el TOEFL y necesitan de asesoría personalizada. Para aquellos que quieren conseguir los puntajes más altos en el TOEFL de la manera más rápida y eficiente, Liberty Test Prep ofrece clases individuales de TOEFL 100% personalizadas y prácticas para que consigas tu puntaje de manera segura. Nuestros alumnos consiguen puntajes sobresalientes en el TOEFL. Ofrecemos horarios flexibles, pensados para gente que estudia o trabaja a tiempo completo. Adicionalmente, todos nuestros cursos incluyen acceso al Salón Virtual Liberty, es decir, la base de datos más grande del TOEFL en Latinoamérica, con más de 2.000 ejercicios, videos de enseñanza y material adicional. Puedes escribirnos al siguiente número por WhatsApp o Telegram o a nuestro correo electrónico. Por campaña, durante los siguientes dos meses, puedes separar tu primera clase TOEFL desde cualquier país de América o España por solo $7.90. Muy bien, entonces ahora sí vamos a proceder a la introducción de cada una de las secciones. Ok, comencemos con la primera sección que es Reading, lectura. En la sección de Reading te van a presentar de 3 a 4 artículos académicos para que los leas, con un total de entre 30 y 40 preguntas. Los artículos de Reading del TOEFL son usualmente de los temas de ciencias naturales e historia, y todas las preguntas son para marcar, ninguna para escribir. Así es como se ven estas lecturas del TOEFL. Para practicar Reading tienes nuestro PDF gratuito con 100 preguntas del examen. Encontrarás el link en la descripción del video. Pasemos ahora a la segunda sección que es Listening. Acá tienes el link al curso completo de la sección de Listening, y en la sección de Listening vas a escuchar audios, audios de dos cosas. Por un lado vas a tener conversaciones y por otro lado vas a tener clases. Las clases suelen ser mucho más complicadas que en las conversaciones, sobre todo por su vocabulario académico. El audio solamente lo vas a poder escuchar una vez, y una vez que terminen de tocar el audio, recién te van a dar las preguntas. Así es como se ven las preguntas de esta sección. Nuevamente, todo es para marcar, no tienes que escribir nada, y si quieres practicar con audios reales de Listening, te recuerdo que tienes nuestro PDF gratuito con 100 preguntas del examen, y los links están en la descripción. Y llego a la tercera sección, y la sección más temida por todos los hispanoparlantes. La sección de Speaking, acá tienes el link al curso completo de Speaking, y en esta sección lo que se hace es que te van a hacer cuatro preguntas. Algunas de estas preguntas te van a pedir que des tu opinión, y otras preguntas te van a pedir que des un reporte o un resumen sobre información que te han dado, ya sea a través de audios o a través de lecturas. La mayoría de alumnos tienen problemas para prepararse para esta sección de Speaking porque no saben lo que tienen que decir para conseguir un buen puntaje. No se trata de hablar por hablar. Igualmente, para practicar con preguntas de Speaking, tienes nuestro PDF gratuito con 100 preguntas del TOEFL, y el link está en la descripción. Y por último, tenemos la sección de Writing, que es la cuarta sección de todo el examen. Este es el link para el curso completo de Writing, y en esta sección te van a dar dos preguntas. En la primera vas a tener que resumir en un texto información que te han dado previamente por medio de una lectura y por medio de un audio. Y en la segunda pregunta se trata sobre un ensayo de opinión. En todo momento debes seguir los lineamientos gramaticales, de estilo y de contenido para conseguir un buen puntaje. Y para practicar con preguntas de Writing, ya sabes que tienes nuestro PDF gratuito. Entonces, esta ha sido la introducción del TOEFL. Cuéntanos qué te ha parecido en los comentarios. Ya sabes que tienes acceso a ambos cursos. El curso en inglés y el curso en español. Ambos están actualizados con la información del año 2023. Y esperamos que tengas una preparación muy, muy provechosa. Si tienes cualquier pregunta, somos Liberty Class Prep y estamos acá para ayudarte. ¿Cuál es la sandwich? No. 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 No.